Cuando quiera. Sí, ya. Secretario, ¿se nos puede comentar este problema? Bueno, de parte del Ejecutivo nosotros queremos agradecer el nombre de la Presidenta Bachelet, al Congreso Nacional, al Senado de ayer, a la Cámara de Diputados de hoy día, al pueblo Ramanuí, con el que venimos trabajando desde el año 2014, en este proyecto que es un proyecto muy importante para Chile, porque marca un mito en la descentralización respecto de reconocer a un territorio, a una cultura particular, pero dentro de la nacionalidad chilena, lo que hacemos aquí es afirmar Chile, pero dentro de su diversidad. Ramanuí tiene una cultura, tiene una forma de ser especial, riquísima, que nosotros tenemos enriquecer Chile, pero para eso hay que volver a reconocer esa diversidad, y lo que hace esta ley es operacionalizar un principio ya establecido en la Constitución en el año 2012, y también en una reforma de la Presidenta Bachelet del año 2009, y por tanto, a partir de hoy día, la gente de nuestra isla se puede sentir satisfecha del trabajo que hemos desarrollado, porque a partir de ahora habrá una ley especial para la isla de Pascos. Sí, bueno, nosotros en primer lugar estamos muy emocionados hoy día, hoy día es el hito histórico de la isla, donde se cumple un gran anhelo del pueblo Ramanuí, de poder regular la cantidad de personas en la isla. Ustedes saben que somos una pequeña isla, que mide 162 kilómetros cuadrados, y estamos a 3.700 kilómetros de cualquier punto de tierra, y hoy día nuestro gran problema era la vulnerabilidad medioambiental que tiene la isla, y los riesgos culturales que hemos llevado por años, la pérdida de la lengua, que son una de las cosas más importantes. Hoy día estamos muy agradecidos de este gobierno, agradecidos de la Cámara de Senadores y los diputados, por abrir la mente. Nosotros, nuestros ancestros que hoy día no están acá, y están celebrando desde el cielo, durante muchos años sembraron en un desierto, que era Chile, donde éramos una isla, un pueblo que no éramos comprendidos por los chilenos. Hoy día esto dio fruto, nos han entendido y nos han entregado esta ley. Así que estamos muy agradecidos, Mauro, su nombre, Anaquina, Manu, Tomatón. Bueno, nosotros de parte de todas las cámaras de diputados, ¿no es cierto?, queremos agradecer, agradecer a todo el pueblo de la isla Pascua, a todos los Rapanubis por haber confiado en nosotros, por haber confiado en el trabajo que hicimos, que fue arduo, que no fue fácil, no era fácil poner de acuerdo a todos. Y hoy día estamos entregándoles una herramienta importantísima, que les da identidad, que les da resguardo, no solamente a las personas, a las familias, sino también a lo que significa el medio ambiente, a su calidad de vida. Hoy día nos sentimos más orgullosos que nunca. Aquellos que hemos estado en la Cámara durante ya casi ocho años, y que nos vamos de esta Cámara, nos vamos contentos, agradecidos de haber podido dejar esta ley de la República, no es cierto que hoy día se ha votado y se ha reconfirmado por el Senado para que ustedes pongan a disposición el trabajo que se tiene que hacer y poder implementarla en el gobierno que se viene de Sebastián Piñera. Muy, pero muy contentos y felicitaciones, mi querido secretario, de verdad, muchas gracias por el trabajo que han hecho y a la ministra y a la presidenta también, Michelle Bacón. Gracias. ¿Un tema concreto? ¿30 días de estadía? Vamos a ver carga, la entrada de vehículos, que era un tema fundamental, importantísimo. El tema de los familiares también, con respecto a las situaciones que se dan en las familias cuando se produce también una separación, cuando están casados con gente del continente, ¿no es cierto? Hay muchas situaciones que no estaban aclaradas y que hoy día a través de la ley pueden tener una claridad absoluta de cómo van a ir ejecutándose, cómo van a ir pudiendo manejarse con aquellos turistas también, cómo entran a la isla, cuánto tiempo, ¿no es cierto?, tienen que quedarse y también cómo van a ir desarrollándose estas personas que muchas veces se quedan en la isla. También ahí tiene que haber un resguardo para nuestra gente y para su día a día en el tema comercial, ¿no es cierto?, en lo que se dedican, el resguardar también su empleo, porque hay un tema importantísimo ahí también. No es solamente el desarrollo, sino el desarrollo sustentable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La felicitación. Muy bien. Igual, gracias. Muchas gracias. Tanto amigo haber vuelto a la isla, haber hecho algo positivo. No, me encanta. Es lo más importante. ¿Volver a la isla solo a pasarlo bien no tiene gracia? No, no. Hagamos una foto por un país. ¿Una foto por un país? Sí, una foto por allá. O allá mejor. No, 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 no. Bueno, donde usted quisiera. Joder, ¿una foto por un país? ¿Una foto por un país? ¿También? No, que me ha加izado. ¿Una foto por un país? Una foto por un país. Una foto de un país. Esa, allá. Ya, allá. Esa me había estado a Coptos a Antí. Muy bien. Mucho pequeño. Una foto.